A mi profe Johanna Salas le quiero agradecer por enseñarle el maravilloso mundo del marketing digital. A ella, quien me enseñó que en mis gustos puedo encontrar mis pasiones, y mis pasiones convertirlas en lo que hago día a día. Gracias también por enseñarme y demostrarme que el mundo está lleno de oportunidades, y que es nuestro deber descubrirlas día a día. Gracias a ti y a todos los profes que nos aconsejan, que son nuestros amigos, que nos enseñan, porque así construyen un lugar mejor, cambian vidas. Ustedes son personas muy importantes en el mundo, y el mundo los necesita. ¡Feliz día, profes!